Mi corazón No sé si es que tramar esta venganza Sea un castigo demasiado cruel Pero ardo de celos porque tu cuerpo Acaricia otra piel Imagínate Probando el veneno de la manzana Imagínate Que mi tormenta venciera tu calma Imagínate Viviendo encadenada tus recuerdos Imagínate Y el odio que ahora mismo estoy sintiendo Imagínate Vi la pasión con la que la besaba Y mataste todo nuestro amor Aunque en mis penas era agua salada Y este fuego se apagó Tal vez te sepa amarga mi venganza Mi dolor si apodero de ti De engaño y pena llenaré tu alma Para tenerte sufrir Imagínate Probando el veneno de la manzana Imagínate Imagínate Que mi tormenta venciera tu calma Imagínate Viviendo encadenada tu recuerdo Imagínate Y el odio que ahora mismo estoy sintiendo Y pido a Dios Que no se apiade Ni un segundo De ti Te pagarán con la misma moneda Imagínate 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 Viviendo encadenada tu recuerdo Imagínate El odio que ahora mismo estoy sintiendo Imagínate Imagínate Por un momento Que en tu vida solo hay tormento Imagínate Imagínate